Aquí nos encontramos en la finca Rocío Cristales mirando la aplicación que le estamos haciendo de cal micronizada al árbol, podemos mirar como se está haciendo este trabajo y como nos puede garantizar el equilibrio para poder controlar las plagas esto tiene cal micronizada diatomeas, también le hemos colocado caldo super magro y microorganismos de montaña es una forma de agricultura biológica en la que estamos comprometidos en las fincas, rocío cristales brisas y sinaloa que hacen parte de nuestra compañía